Las amenazas contra líderes sociales que se han incrementado en los últimos días generan intranquilidad, afirmó el coordinador de la Mesa Municipal de Víctimas de Cartago y director de la Fundación de Desplazados Nuevo Amanecer, Funumana, quien pidió a las autoridades se investigue a fondo la procedencia de dichos comunicados y su veracidad. Sí, es una situación que está generando una crisis, y éramos emocional porque realmente no podemos decir que esta clase de pasquines y amenazas que están saliendo tienen un autor legítimo, sabemos que lo firman supuestamente las águilas negras, pero realmente no sabemos quiénes son las águilas negras porque no hay un comandante identificado, no hay un autor identificado como ser humano, simplemente es un papel, pero que sí genera preocupación en todo el país, sobre todo en quienes vivimos defendiendo abiertamente los derechos humanos y lo que es política pública de víctimas. El líder social se solidarizó con un grupo de cartagüeños que también han aparecido en una lista de amenazados. Me preocupan los jóvenes de Cartago porque veo que en ese grupo hay una cantidad considerable de jóvenes que son de la comunidad LGTBI y creo que no podemos estigmatizar, no podemos seguir siendo sicarios o asesinos conducentes a que a esas personas les llegue a pasar algo. De hecho hemos estado pendiente no solo desde la fundación, sino desde la mesa departamental de víctimas y desde la mesa municipal de víctimas, ya le hemos pedido también a un fiscal especializado que hay creado para el tema de águilas negras que le hagan seguimiento a ese pasquín y que por favor den con el paradero de quien está haciendo eso, porque me parece muy preocupante. Habló también sobre la lista de personalidades nacionales que han aparecido en los panfletos intimidatorios. Le pusieron atención porque hay senadores, porque ahí está la alcaldesa de Bogotá y porque hay personajes de peso, como decimos nosotros, y entonces requieren garantizarles que a esos personajes no les vaya a suceder nada. Pero con nosotros no va a pasar nada, con nosotros va a seguir la misma situación, vamos a seguir recibiendo amenazas, pero tenganlo seguro que nosotros vamos a seguir en la lucha. Solamente nos podrán acallar el día que estemos dentro de una bóveda o en un hueco tapado de tierra. El resto vamos a seguir hablando y vamos a seguir defendiendo los derechos. Finalmente extendió una invitación a las víctimas para que participen en la construcción de los planes de desarrollo de sus municipios para que sus iniciativas sean tenidas en cuenta. Pienso que si las comunidades organizadas no aprovechan este cuarto de obra que tenemos para proponer esa inserción de nuestras propuestas y necesidades de nuestras comunidades en esos planes de desarrollo, pues poco o nada podremos conseguir en estos cuatro años que vienen de los distintos gobiernos. Por eso un llamado a todas las comunidades, a las juntas de acción comunal, a organizaciones sociales para que empecemos a construir esas propuestas reales que podamos reinsertar en el plan de desarrollo, pero que sean propuestas cumplibles, con metas propias y no simplemente insertar propuestas como para que vea que participamos y no podamos realizar nada.